Del 1 al 12 de diciembre se llevarán a cabo las fiestas en la Virgen de Guadalupe aquí en Tapatitlán de Morelos y para ello ya se comienza a trabajar con los adornos de este año. Me encuentro aquí con Guillermo de Loza que nos va a platicar acerca de la temática de estos adornos. Guillermo, ¿qué nos puedes platicar acerca de ello? Bueno, pues aquí en el santuario la comunidad se está preparando para recibir a todos los visitantes, a todos los peregrinos de la Virgen de Guadalupe a participar de sus fiestas y bueno, como es tradición, es una fiesta mariana, así que estará llena de mucho color azul, de rosas y de muchas flores la casa de nuestra madre que es aquí la Virgen de Guadalupe. Pues más que ni los adornos ha sido un trabajo de muchas semanas de preparación del santuario, ya que como sabemos desde la limpieza que se ha estado haciendo por los trabajos de restauración, que estaba muy lleno de polvo, se han estado haciendo limpiezas en general del santuario, cambio de luminarias que estaban dañadas y bueno, pues es la participación de mucha gente que colabora, desde venir a prestar las cosas que se van a utilizar, ayudarnos a limpiar, ayudarnos de muchas maneras, aportando ideas también para cómo se va a montar la decoración, pues es un trabajo de muchas personas, entonces pues aquí estamos la comunidad del santuario de Guadalupe preparándonos para recibirlos a todos. Muy bien, pues invitar a la población para que sea la oportunidad de participar en las fiestas. Claro que sí, aquí los esperamos del 1 al 12 de diciembre para celebrar a nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, también luego se les estará haciendo llegar más información de los eventos pormenorizados que habrá aquí en el santuario. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez.